OLE, 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 OLE OLE, OLE OLE, OLE, OLE Fuego en todo, fuego en todo español Fuego en todo, fuego en todo español De Galicia hasta Andalucía, te lo bailo tal como aquí Y te digo que es la alegría del Huacuacó, llego a Madrid Fuego en todo, fuego en todo español Fuego en todo, fuego en todo español Desde América Latina, señores les traigo yo Muy llena de algarabría, este es mi limón Huacuacó Huacuacó, huacuacó español Huacuacó, huacuacó español España que maravilla, Dios te bendiga y OLE Te traigo de las antillas, el embrujo de su belleza Y este ritmo que te embelesa y te enloquece por un pompón Es mi Huacuacó español Huacuacó, huacuacó español Huacuacó, huacuacó español No cantarán los gitanos con el sabor antillano También con gracia y salero en la plaza los toreros Gozarán con emoción, ese Huacuacuacó español Por un pompero, por un pompón Huacuacó, huacuacó español Huacuacó, huacuacó español Huacuacó, huacuacó español Se bailarán en la gran vía y en toditos los tablaos De Barcelona, de Viña, los aranjes de tumbaos España, qué maravilla, Dios te bendiga y olé Te traigo de las antillas el embrujo de su belleza Y este ritmo que te embereza y te enloquece por un pampón Es mi guaguanco español Guaguanco, guaguanco español Presente del antiguo marica traigo Es mi guaguanco español Guaguanco, guaguanco español Guaguanco, guaguanco español Para que baile, para que lo baile, si, 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 para que lo baile Si usted lo baila, sabe el guaguanco de riquichel Guaguanco, guaguanco español Guaguanco, guaguanco español Gracias.